Le platico ahora que la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer avances en la investigación con relación al homicidio de Abraham Mendoza. El fiscal Adrián López Solís ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General, en donde se expuso la manera en la cual ocurrieron los hechos de este asesinato de Abraham Mendoza. Se determinó que aproximadamente a las 13 horas, la víctima Abraham Mendoza Mendoza salió del estacionamiento de un gimnasio ubicado en la avenida Francisco y Madero, en la colonia Nueva Valladolid de esta ciudad de Morelia, a bordo de un auto compacto, momento en el que se le acercó una persona del sexo masculino que realizó disparos de arma de fuego en contra de la víctima, mientras que una segunda persona se encontraba por el lado del copiloto realizando actividades de vigilancia. En el lugar murió Abraham Mendoza Mendoza a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego y resultó lesionado un comerciante que pasaba por el lugar, el cual fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un nosocomio para su atención médica.